Ahora el pasito de la cabeza Máscari Máscari ¿Qué pasó? Me di mal el paso A ver Miguelito, a ver Miguelito Y las palmas arriba Miguelito El de la cabeza El primero Jameja El de la cabeza El de la cabeza Ahora si Esto es para pro profesional Y regresamos contigo Fernando Lozano